bueno por aquí estamos ya donde los hipotes están con todo haciendo un plan porque aquí es donde se va a poner lo que son los adobes dicen que son 8000 adobes sigo con mis 8000 adobes 800 que es un cero más por eso 800 800 y el nombre mariela como venís cargada de fuerza quiere dejar un poquito que no es tanta carga y ahorita tenés que descargar energías hay con la salón no pero ya está agarrando estilos de volados ahorita las hipotas mire la cara saca la tierra y la viene a tirar ahí mismo enséñenle hombre sabor a la crema por eso le está enseñando allí a este estuardo dale papito dale cuchica hay un poquito de polvo era bueno ah solo ese aquí van a si porque allá cabe un montón de adobes para los ocho mil adobes es suficiente no sé que sentiste desde el altar al verme llegar cuánto fue? ochocientos ah ochocientos y no un cero más dijo estuardo ojo ya no hay usted sigue con sus ocho mil no pero no pongámosle otro cero que son quiero decir ochocientos siete mil cien siete mil doscientos siete mil doscientos bien poquito ¿alguien quiere agua? nadie quiere agua todos quieren agua todos queremos Karen yo he visto algo que vos solo con la Andrea ustedes algo se traen que solo ella es como ella es calladita es mi mujer amiga espiritual ya estuvo ya te descargaste hermanal somos pero espiritual no sangral ah son hermanal espiritual no son espirituales ni sangrales solo son espirituales sangrales pero si se parecen en algo si se parecen ah bueno yo no lo había notado ¿verdad? yo últimamente he estado estudiando la Mariela ¿sí sabe? ah sí ajá estudiando ah para hacer experimentos yo tampoco este cuerpo desecado no somos secas no es secas ¿sí que hacen experimentos de cuerpos desecados? sí le hacen así cuando ya está desecado a ver si todavía tiene sabor a ver si todavía tiene sabor ¿y esa cómo estaba? todavía tiene sabor yo creo que ya lo perdió no todavía lo tiene lo mantiene ahorita el sabor pero no de manibo pero no de manibo bien el andrea es de crema de fresa ¿cómo clasifican el trabajo de estos hipotes ustedes Mariela? a lo último ¿ustedes son o están bien? es que fíjense que estos bichos y si nos ayudaran aquí somos la más a lo último todavía sí ya ayudé caro claro viste si nos ayudan ahorita van una política pide ayuda yo creo que quizás mejor las hipotes que lo tengan así la mental elegancia cabal que las modelen cabal que las modelen cabal eso cabal eso para que de fancen ellos también sí si me han hecho un agüecho yo quisiera estar trabajando allí pero ya le voy a entregar la cámara a una jipota mire ¿por qué no hacemos algo? ¿por qué no mejor una de las jipotas? que le tenga la cámara a Ramón y Ramón que venga a trabajar pero bien no yo puedo si puedo trabajar acá viene el carrera Mariela Mariela ya la llave como desquitame no Ramón présteme atención hombre yo porque usted dice que tiene ganas de trabajar si pero yo trabajo pero agarro que dije la sabona presta espera si si a quien le doy la cámara a estas dos hipotas a la mami a mi me van a jalar los dedos no hombre a mi no me salen hijo más grande agárralo así mire como no tengo yo a la mami Ramón ya no le van a salir las uñas a la mami ya me imagino producción mandando un montón de fotos después no yo tengo ese video ahí están las uñas pero voy a tener el si no este va a tener ese cuidado yo quiero ayudar usted quiere ayudar me está así allí si quiere hacerle estorbo pero está ayudando ahí lo logró va la Andrea lo logró Karen con que energía entró Don Ramón Karen por favor hija espérese o sea se va a pegar las mentadas manos las uñas las puede quebrar también aquí agarra la pala mire ay Dios mi niña es con la barra o sea con todos ustedes mire Monchito mire Monchito mire Monchito bien si tenía ganas de trabajar Monchito ahí se le nota mira aquí está blandito porque así estuviera por la casa Mariela la carro no entiende yo no quiero dejar trabajar las mujeres Andrea por favor no Estuardo no ay déjala que aprienda las bichas no hay más bichas aquí no acaba de hablar que no ayudábamos disculpen quien fue el que vino aquí me vio que estaba trabajando aquí y después vino Gregareri alguno que que ha habido visto nadie vio por eso dije yo que nadie vio las cámaras no vieron nadie vio si las cámaras han de haber visto me defiendo la loca que está diciendo estaba no, que dice que últimamente usted está bien guapo Tienes pateada a la cora los dos. Ya la tienen secreto. No es mentira, nosotros ya parecemos a Anuel y con tantos secretos. Anuel doble a. Hey muchachas, ¿quién quiere agua? Acaba de tener un accidente y le metió polvo en los ojos. Esta carroque es mujer más burra. ¿Le ha puesto y le hagan que después pueda andar muriéndose del dolor? Sí. Es la mujer tú. Ve. Si quieres quítame. Mira papi, no tiene un montón de esta mujer. No, despertémosle el tuerdo. Descansemos un rato, hombre, venga. Claro. Tuerdo. Déjenlas que trabajen un rato y ahí les van a dar las cosas esas. Perfectation, pues entonces. Ya va a ver. Entonces. 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 Porque ahí me dijo. Tom, Tom. Si te miras bien. No, papá. Es que si la cámara lo enfocara ahorita no es nuestro. Ajá. Yo veo ahí el afán que tiene Manrique. Sí. Se está cansando demasiado. Se está cansando demasiado. Nosotros somos buenos. Salúdelo ahorita. No voy a pasar de que estaba pelea porque no se atorba. Saluditos al amigo ahí donde quiera que se encuentre. Raúl Martínez. Saluditos. Ay Rorros. Ay Rorros. Ay Rorros. Ahora si la saludó mire porque como Ramón tenía la cámara no quería. Sí. Andamos cuidando a la Andréita. No se preocupe. No hay con Puchica bien cuidadita anda la Andréa. Pues miren el Manrique la está cuidando. Va Ramón que la está cuidando. Sí. Ese es bueno para cuidarla. Ajá. Pero también si la descuida también la cuida. No sean mal pensados. No sean mal pensados. No sean mal pensados. Si no. Si ustedes son amigos yo sé. Ya lo he notado yo. Casi familias son. Porque casi consiguen los apellidos. Comienzan con la misma letra. Un chupaje. Sigo con otro aquí. Que pareja fue. Mientras Karen con las dos de blanco. Ve. Andando uniformada. Ajá. Y de negro. Solo le faltan los zapatos. Caro. Es que es una pieza de tenis ahora. Mucho me molesta. Las uñas que ya meten. Ah. Vaya la va a molestar así. Si. Yo voy a hacer lo que usted va a hacer. No se preocupe. Ya quisiste. Descansado. Que hombre. Mucha voz. Que hombre ese. Caleroso. Mentiroso. Es más hondo. Dice que él va a hacer lo que la Andréa va a hacer. Entonces a la Andréa le va a tocar que ir a hacer el arroz. Yo le digo a ella porque. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Uy Ramón. Cuidado Rorro. Uy Rorro. Anda nervioso. Me ha dicho que no creer arroz. Si es fácil. Que nervioso. Pues si. Usted como anda en. Es fácil de arroz. ¿Cómo se hace ahí? ¿Cómo se hace el arroz? Manrique. Se echa la cacerola. Se le da un poquito de cocimiento. Luego le echa agua. Y ahí se tiene que ir. Después. Se va agotando el agua. Y se puntea. Si está blandito. Todavía le falta. Al igual de agregar agua. Y ahí. Ahí le va a agotar. Este señor hace arroz. Ni ha hecho ni sal. Ni ha hecho ni nada. Ni ha hecho nada. Solo el muy arrocido. Es arroz para los demás. Es que él hace arroz ancochado. Ramón. No se aproveche Ramón. Que no estábamos hablando de Manrique pues. Por eso. También vamos a ver el ronso de Andrés. Así que. Ramón. Va a lograr usted también pues. También usted guardaespaldas. No. No. Ya. Lo bañaban al pobre. Yo le quería ganar. ¿Cómo se llama este señor? La barra. La barra. No. Toma la cara. Ustedes saben que para tener. Para tener. Una persona. Sí o no Andrea. Cuidado. Este es Kike quejolo es bulli. Para tener las personas. No hombre. Si él. Ella le está cansado de andar trabajando. Entiendalo. No. ¿Cómo fue? Quien dice que para que sea una persona. No. Yo le digo a ella. Para tener una persona de guardaespaldas. Esa persona tiene que ser. De gran confianza. De uno. ¿A poco usted lo califica? Vale entonces. Jajaja. Ay señor. Usted. Ay usted lo califica. No. Es que la cara. No. ¿Por qué lo dice Karo? Como ella es una gran fila de cara. Creo que yo así soy también. Es que la cara ha visto algo ahí. Que le ha visto una pillada. ¿Qué tal dice? Que es un gran pícaro. No. Pero cuando estaba yo. Ah si yo. Una vez que hicimos ahí una entrevista. Allí. De la mamá de Kike. Dijo. No. Dijo. Si lo conozco. Dijo. Porque no lo que le preguntamos. Conocía a Enrique. Ese muchachito es un gran pícaro. Acuérdense que con el tiempo. Dijo. Si se le cuesta. Si se le cuesta. Se las abraza. Dijo. Si o no. Si o no. Pueden decirle ahí a los amigos. Escritores que estén pendientes. Si. Manrique va a ser el guardaespaldas de Andrea o no. Y lo otro. Nos vamos al próximo. ¡Próximo!